Bienvenidos a otro episodio de Sinapsis. El día de hoy hablaremos de una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuente en el mundo y no estoy hablando específicamente de la enfermedad de Alzheimer que seguramente han escuchado, sino el día de hoy estoy hablando de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo y el número de personas con esta enfermedad ha aumentado a más del doble entre 1990 y 2015 y podría duplicarse de acuerdo a nuevas cifras que se reportan para el 2040 y es muy importante destacar que el envejecimiento de la población por sí solo no explica este aumento. La contaminación del aire, la producción de metales, ciertos productos químicos, industriales y algunos pesticidas sintéticos están relacionados con el Parkinson, sin embargo no estamos haciendo mucho para poder gestionar estos factores de riesgo que cada vez cobran mayor fuerza en los estudios epidemiológicos que se realizan. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno pues nosotros ya hemos visto en capítulos anteriores que y si no lo han visto aquí les dejamos el link del vídeo, verdad que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad causada por la degeneración de unas neuronas muy particulares que se encuentran en el tallo cerebral, específicamente en el mesencefalo, en una parte que se conoce como sustancia negra y esta sustancia negra pues es la que se encarga de producir dopamina, sin embargo en la enfermedad de Parkinson se ha visto que cuando ya hay una destrucción de alrededor del 80% de las neuronas de esta sustancia negra se empiezan a manifestar los síntomas motores de la enfermedad, por lo tanto esta enfermedad tiene síntomas motores y tiene síntomas no motores y los síntomas no motores los empezamos a ver desde una etapa más temprana, sin embargo pueden ser tan específicos como alteración en la ufasión, depresión, estreñimiento que pues difícilmente nos hacen sospechar de la enfermedad de Parkinson, sin embargo no es hasta que aparece el temblor característico que es en cuenta monedas que además es de un inicio asimétrico, es decir para considerar enfermedad de Parkinson existen criterios y debemos de cumplir al menos algunos de estos criterios y si el paciente tiene un temblor de inicio asimétrico pues entonces el diagnóstico enfermedad de Parkinson pues va siendo cada vez más posible, en cambio si empieza de forma asimétrica, es decir, perdón de forma asimétrica pues es probable que esta, que la enfermedad de Parkinson no esté ocurriendo si no esté ocurriendo alguna otra forma de Parkinsonismo atípico, bien entonces como les comentaba podemos tener síntomas motores y no los motores, los motores característicamente este temblor de en reposo en cuenta monedas que es de inicio asimétrico y además de este temblor pues se acompaña de bradicinesia o lentitud para realizar el movimiento y alteraciones de la postura, por lo cual es importante que siempre que tengamos un síndrome Parkinsoniando, pues preguntarnos si no puede ser una enfermedad de Parkinson el paciente que estamos conociendo, bien es importante que también sepamos que la industrialización ha aumentado los ingresos y la esperanza de vida en todo el mundo y es probable que sus productos y sus productos también estén aumentando la tasa de Parkinson. ¿Por qué decimos esto? Bueno pues la evidencia de esta conexión de generación de estos productos con la enfermedad de Parkinson es bastante fuerte, los países que han experimentado la menor industrialización son los que tienen las tasas más bajas de la enfermedad, sin embargo aquellos pacientes que han experimentado esta transformación rápida de industrialización como China, pues son aquellos países que tienen una mayor prevalencia de la enfermedad de Parkinson. Cuando los animales se exponen a muchas de estas sustancias en experimentos de laboratorio también desarrollan los síntomas característicos, entonces también es una forma de poder inducir la enfermedad de Parkinson, exponer a los animales a estos contaminantes. Por ejemplo también los agricultores que están expuestos a ciertos pesticidas tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, incluso un estudio publicado en 1998 demostró en Neurology, demostró que la enfermedad que la enfermedad para los agricultores era un 170% mayor que en aquellos pacientes que no eran agricultores y se vio que en cuanto más tiempo llevan los agricultores trabajando con pesticidas, mayor es su riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Entonces no solamente los agricultores están expuestos a este tipo de pesticidas, sino ¿qué pasa con nosotros? Puesto que todos los días comemos frutas, verduras, nueces y granos y estos han sido rociados con pesticidas. ¿A qué tipo de riesgo estamos expuestos nosotros que no estamos en contacto directo con los pesticidas como los agricultores, pero que pues al final del día también somos los consumidores finales de todos estos productos. Es por eso que a pesar de toda esta evidencia, pues no pareciera ser que nosotros como humanidad, como gobiernos, estamos haciendo poco para manejar este tipo de amenazas. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos propuso en un momento la prohibición de uno de los productos químicos relacionados con la enfermedad de Parkinson, el famoso tricloroetileno, pero después de presionar a la industria química, la Agencia de Protección Ambiental decidió en 2017 posponer la prohibición indefinidamente. Entonces parece que los intereses económicos aún son más grandes que la salud de cada uno de nosotros. Entonces, pues nosotros debemos de empezar a tomar conciencia de esto, ya que el número de casos de la enfermedad de Parkinson está aumentado a un ritmo alarmante, pero sabemos cómo frenar este aumento si tan solo somos capaces de prestar atención a lo que nos está diciendo la evidencia epidemiológica. Toda la evidencia indica que el efecto total de la pandemia de Parkinson no es inevitable, pero en gran medida sí lo podemos prevenir. Si bien tenemos una mejor esperanza de vida de nuestros pacientes, nuestra verdadera pasión es evitar o debería ser evitar que las personas tengan que enfrentarse a la enfermedad de Parkinson. Sin duda, aún quedan desafíos por delante. No solo queda mucho trabajo por hacer para identificar qué aumenta el riesgo de desarrollar Parkinson, sino también mucho trabajo para superar la enorme presión económica y política que durante mucho tiempo ha favorecido a la industria. Las empresas químicas, nos resulta extraño, han rechazado las ciencias sobre el Parkinson. Siguiendo el manual de la industria del tabaco, según una investigación de 2018 de Hakim Yerick Lipton, las industrias han presionado a la Agencia Ambiental de los Estados Unidos para que no prohíba ciertos pesticidas al socavar los estudios de la población que muestran el vínculo con varios problemas neurológicos, incluido el Parkinson. Pero los pesticidas y otros factores ambientales marcan la mayoría, sino que todos los criterios de Gil para poder ligar la enfermedad con estos pesticidas y contaminantes. La evidencia incluye numerosos estudios que demuestran un fuerte vínculo entre ciertos pesticidas y el Parkinson. Altas tasas de la enfermedad entre aquellos con mayor exposición y estudios en animales que replican las características de la enfermedad en ratones expuestos, basándonos en su criterio, podemos concluir que ciertos pesticidas no están simplemente asociados con el Parkinson, sino que probablemente lo causen. La solución para ayudar a acabar con la enfermedad de Parkinson no es exponer a más personas a sustancias químicas relacionadas con la enfermedad, sino la solución es dejar de usar estos productos químicos. Otros países con ingresos más bajos y políticas ambientales menos estrictas han prohibido sustancias como el Paracuat y resulta increíble que países como Estados Unidos no lo hayan hecho y por lo tanto Estados Unidos debería hacer lo mismo. Muchas enfermedades degenerativas reflejan el entorno que crearon nuestros padres y abuelos, así como la contaminación ambiental puede amperar la salud y crear enfermedades, limpiar la contaminación puede tener efecto contrario. Iluminados por la ciencia, ahora podemos rectificar cualquier deficiencia anterior para nosotros y nuestros descendientes. Entonces espero les haya gustado este pequeño artículo que hemos revisado de la revista de American Scientist. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!